Música Muy buenas noches tengan todos, para el día de mañana persiste el tiempo seco en la mayor parte del territorio nacional hay probabilidad de lluvias leves en las regiones centro, sur, oriente, insular y la mosquitia sin embargo les recuerdo que tenemos pues estas condiciones secas en la mayor parte del día porque seguimos viendo acá en la imagen que nos da el satélite que si hay cierto crecimiento de nubosidad sobre nuestro territorio pero realmente pues habrá pocas nubes y esas nubes pueden hacer lluvias leves y aisladas hay un frente frío todavía ubicado por acá en las costas de la Florida, muy al norte del territorio centroamericano nosotros no esperamos vernos afectados por ellos ya hasta el mes de diciembre es que podemos tener presencia de frentes fríos acá en nuestro país La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos es la hermosa luna llena demos gracias a Dios por esta luna que nos regala más adelante tengo información acerca de las temperaturas así que no se muevan Música